Música 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 ¡Sigue! ¡Te aguantan! ¡Todo el final! ¡Vengo a picarse donde me llenó! ¡Fuente de final! ¡Soy mi querido! ¡Abojando! ¡Tengo un dueño de mi país! ¡Toma mi canta para tomar! ¡Toma mi chica! ¡Toma mi chica! ¡Toma mi chica! ¡Toma mi chica! ¡Y nos vuelve a salir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nueve esa salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nueve esa salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nueve esa salida! ¡Una vueltina, vueltina! ¡Esa vueltina, vueltina! ¡Una vueltina, vueltina! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Vamos, Pascual y Cesuqui! ¡Con sentimientos, sentimientos! ¡De aquí, allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estás tú! Si la mente te no sabes la cara Yo te pierdo en mi corazoncito Vas por aquí, por favor, no digas llorar ¡No me hagas un fin! ¿Por qué llorando así? ¡Cuántas graves! ¡Cuántas graves! ¡Mierda, chica! ¡Allá! ¡Vamos, vamos! A ver cómo va a ser chiquita, mira, quiero ver cómo va a ser ¡Vamos con la Rani! A ver cómo va a ser la mujer ¡Sigue, sigue, sigue! A ver cómo va a ser la mujer ¡Vamos, vamos! ¡No me hagas un fin! A ver cómo va a ser la mujer Chá, qué paquitos, chá paquitos, chá paquitos dale duro, dale duro pues eres, dale de hum under flashy chá paquitos, chá paquitos y shit fíjate, pues видите do нее, fíjate de plazo así, ahí, así, ahí ¡Ahí está! ¿Dónde está la gente cervecera? Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Sigue, 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 sigue bailando, sigue bailando Sigue, 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 todo su padre Sigue, 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 todo su padre Sigue, sigue, sigue bailando Ahí está, qué bonito, qué bonito A ver la gente lista de Caya Rani La gente lista de Arrechota Por mi casa, ¿dónde está? ¡Salud! Por mi casa ¡Qué lindo, cenare! ¡Uh! 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 ¡Muévete! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!